Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente estamos acá en el Centro Cultural de Constitución. Vamos a estar a minutos para que comience este segundo lanzamiento, porque ayer, ¿se acuerdan? Que correspondió a este libro de Cielo Rock, ¿cierto? En el cual se, ahí sí, se homenajeó, ¿cierto? A Mario Obregón, que fue líder del grupo The Vikings y que tuvo una relación muy estrecha con este músico peruano, Edgar Samudio. En tanto que hoy día la historia es distinta porque este lanzamiento guarda, como ustedes ya saben, de José Miguel Carrera. Mi libro, ¿cierto? Más que José Miguel, décimas para Carrera. Así que estamos puertas, que vengan los colegios de acá que están citados para hoy y en eso estamos. Así que nos veremos luego. Bye, bye. Saludos.